Vamos de tema, pese a la advertencia del presidente Abinader contra las bandas de Haití que de ingresar a República Dominicana les iría peor y las constantes garantías del Ministerio de Defensa de que la frontera está sellada, el líder pandillero Pierre Pegui de los 400 Maguoso había operado con una célula de la banda en el Cibao desde donde robaba camiones de carga comercial para llevar las mercancías de contrabando a su país. Sandy Cuevas en directo con más detalles desde la avenida Leopoldo Navarro, adelante. Gracias efectivamente la voz de alerta la vieron varios de los camioneros que fueron asaltados por la banda integrada por haitianos que utilizaban uniformes de la policía y encapuchados con armas, los despojaban de sus camiones cargados de mercancías. Está avanzado, ya nosotros tenemos una gran parte de la persona arrestada para investigación y se está en proceso para terminar de apresar los requeridos. Juan Bautista Jiménez Reynoso precisó que dentro de los 15 detenidos se encuentra Glenis Gómez Santana, esposa del presunto cabecilla de la peligrosa banda que opera en Haití los 400 Maguoso. Es un proceso de investigación y la Policía Nacional ya cuando haya concluido el proceso y hayan sido arrestados todas las personas que están involucradas, entonces la Dirección de Relaciones Públicas le dará los detalles. Aunque las autoridades aún no han precisado el tiempo que llevaba la banda operando en el país, indicaron que aún están detrás de varios integrantes que están prófugo en territorio dominicano. Los organismos de inteligencia, defensa nacional y la Policía Nacional están haciendo su trabajo de manera ardua y permanente. Cuando ustedes conocen la noticia es porque ya se han tomado acciones directas de parte de las autoridades. Es un tema que se está trabajando y que estamos todos muy atentos a lo que está ocurriendo para tratar de que no se altere nunca la paz en el territorio nacional y por un problema de soberanía que vamos a defender hasta el final y ya ustedes conocen las declaraciones que ha hecho el presidente al respecto. En los allanamientos realizados en el sector de Camboya y en el municipio de Villa Altagracia, la policía recuperó tres paneles solares, múltiples pares de zapatos y calizos de diferentes tipos y colores, una tableta y varios productos alimenticios. La banda de haitianos supuestamente operaba desde Santiago y Los Alcarrizos, donde fue recuperado un camión que había sido robado. A raíz de esta última denuncia, pues se le dio un seguimiento desde el lugar de los hechos hasta llegar aquí a Los Alcarrizos, donde fueron recuperadas parte de la mercancía, el camión sustraído y otras evidencias. Los detenidos se encuentran bajo investigaciones para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Suscríbete al canal!